1, 2, 3, 4 ¿Hay algo mejor que los videos de experimentos de ciencias taseros? ¡Sí! ¡Hacer ese mismo pero dentro de nosotros! Mejor no. Todavía quiero seguir teniéndote como hermano. ¡Veamos otro! ¡Ay! ¡Ese era el último! ¡Cientos de videos exclusivos nunca vistos de experimentos! ¡Métete, métete, métete! ¡Pero piden datos personales! Para estar seguros en internet hay que cuidar la información como nombre, edad, dirección y esas cosas para que no hagan mal uso de los datos, güey. ¡Pero el administrador del sitio tiene a muchos de nuestros compañeros de curso y a nuestros primos felinos en sus contactos! Puede ser una persona con identidad falsa que quiera ganarse nuestra confianza con malos propósitos. Solo hay que aceptar a gente que conozcamos en la vida real. O con quienes tengamos conocidos en común. Y el administrador sí tiene contactos en común. ¡Así que rellena, Fi! ¡Rellena! ¿Cómo se supone que vamos a leer eso? ¡Mira el tamaño de la letra! Bah, no creo que diga algo importante. Además, estamos a un simple acepto de cientos de videos exclusivos nunca vistos de experimentos. ¿Qué está pasando? ¡Wii! ¿Wii? ¿Quién es el rey Farouk Trafal que estás ayudando? ¿Por qué esas caras? Sabía que no había que aceptar las condiciones de uso de una plataforma o app sin antes leerlas. ¿Entregaron sus datos sin leer las condiciones? Ahora sus datos podrían ser usados para que gente con malas intenciones se haga pasar por ustedes y engaña a otras personas para quitarles su dinero o información privada. ¡Ay, no! ¿Qué hicimos? Es que la letra del contrato era imposible de leer. ¡Y ya aceptamos! El administrador usó nuestros datos y le dimos permiso para usar nuestros nombres. ¡Pero si tenía contactos en común! ¡Diente que conocíamos! En Internet las personas pueden inventar nombres e identidades falsas para hacer cosas malas. ¡Tranquilos! Si viven una situación incómoda en Internet, cuéntenle a alguien de su familia, un profesor u otro adulto en que confíen. Como por ejemplo... Papis, lindos y con la mejor onda del mundo. Necesitamos su ayuda. Y esta vez no tiene nada que ver con la mesada. ¡Ay, qué alivio! Menos mal nadie cayó en la trampa y nadie dio sus datos bancarios. Bueno, ahora sé que no debo volver a entregar mis datos y siempre es mejor hablar con mis papás primero. ¡Buen trabajo, chicos! ¿Ven que hablando de sus experiencias en línea con un familiar se puede solucionar cualquier inconveniente? Además, denuncia al suplantador. ¡Millones de videos exclusivos nunca vistos de experimentos! ¡Rellena! 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 ¡Cayeron en mi broma! ¡Ja, ja, ja, ja!